Tiempo de descuento en muy pocas horas en la provincia de Tucumán, finalmente se va a firmar el tan anunciado pacto de mayo en la vigilia del 9 de julio. Junto a 17 provincias, Javier Milei va a rubricar el acuerdo que contiene 10 puntos que buscan ser las bases de políticas de Estado que se van a implementar en el país a largo plazo. El documento en principio se va a firmar a las 12 de la noche de este martes 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán. El presidente partirá hacia la capital provincial alrededor de las 21 horas para luego dirigirse al acto que va a ser transmitido por Cadena Nacional. Al acuerdo no van a asistir las provincias que aquí vemos marcadas en rojo y son la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. Y está en duda a esta hora todavía lo que va a ser el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. En las provincias que sí van a asistir al acto y además van a firmar el pacto, se encuentra la ciudad de Buenos Aires. 10 puntos que para nosotros en Córdoba son 10 puntos que venimos aplicando desde hace mucho tiempo y que eso ha demostrado que Córdoba haya podido avanzar e ir para adelante. Así que nuestra manera de ver es venir hoy. Me parece muy importante para la Argentina poder llegar a un acuerdo con una representación tan grande y tan importante. Esto acompaña a la Argentina a poder mostrar una foto institucional que pueda traer inversiones, que pueda darle condiciones de seguridad. Y bueno, después depende del gobierno la gestión diaria, ¿no? Y que creo que es un mensaje para adentro, pero mucho más para afuera, ¿no? Para adentro tiene muchos puntos importantes, pero también tiene puntos para afuera que acompañan instrumentos de ley de base. Por ejemplo, como dice, la protección de la propiedad privada, me imagino que es un mensaje para los inversores que tienen que venir de afuera justamente a mover inversiones en la potencialidad que Argentina tiene, ¿no? La presencia de Mauricio Macri en el acto del Pacto de Mayo de esta noche estuvo en duda hasta última hora. Sin embargo, con el expresidente fuera del país, desde el macrismo garantizaron su participación como un gesto de institucionalidad hacia el gobierno, pero también como un mensaje de alivio a las rispideces dentro del PRO. Hay quienes especulan con una foto entre Macri y Patricia Bullrich. Por su lado, el expresidente Alberto Fernández publicó una carta para explicar su rechazo a la invitación del presidente Javier Milley. A través de una publicación en su cuenta personal de X Fernández, citó las afirmaciones que Milley hizo al definirse como un topo que disfruta de destruir el Estado y criticó duramente la gestión libertaria. Nos vamos en vivo ahora a Tucumán porque ustedes saben que la gobernación organizó un acto popular muy, muy especial. Y en este momento estás viendo lo que pasa allí en el escenario principal donde el chaqueño Palavechino está acompañando las horas previas a lo que será la firma del Pacto de Mayo. Previamente ya actuaron otros artistas allí en esa plaza que está a algunos metros de distancia de lo que es la Casa de Tucumán. Casa de Tucumán que tiene desde temprano ya un operativo de seguridad muy destacado, muy firme, como cada vez que se traslada al presidente de la nación y más en esta oportunidad donde institucionalmente hay un marco ampliado, la presencia de otros gobernadores, de expresidentes, pero también de dirigentes que tienen que ver con la sociedad civil y con la producción. Referentes de la sociedad rural argentina, la Cámara de Comercio y la expectativa por ver qué va a dejar el acto, si va a haber un mensaje y qué contenido tendrá el chaqueño Palavechino entonces en la plaza principal, acto popular a la espera de la firma. ¡Gracias!